Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Informa El Consejo de la Judicatura implementará unidades de delitos flagrantes para no dejar en la impunidad infracciones que atentan contra la seguridad ciudadana. Según las estadísticas, apenas el 2% de este tipo de delitos llegan a sentencia condenatoria. Este es un trabajo conjunto de la Fiscalía, la Policía Nacional y la Defensoría Pública. Quienes articuladas por un coordinador representante del Consejo de la Judicatura, tendremos la posibilidad de conocer y de disponer de las pruebas inmediatamente, así mismo como de las declaraciones. Las unidades atenderán las 24 horas del día. Habiendo la posibilidad real en una flagrancia de contar con la persona afectada, con las pruebas, con las declaraciones, en ese mismo momento no tendrían por qué demorarse los procesos de flagrancia indefinidamente. Estamos considerando que si todo funciona adecuadamente bien, posiblemente en el plazo máximo de 30 días lleguemos a tener sentencias. Según el proyecto, contará con un coordinador del Consejo de la Judicatura, un fiscal, un representante de la Defensoría Pública y un juez. Cada unidad de delitos flagrantes dispondrá de celdas de detención transitoria y salas de audiencia. Hemos identificado que hay tres o cuatro herramientas legales disponibles que si se las ponen juntas de manera armónica, nos permiten agilizar muchísimo el tema del tratamiento de las flagranzas. Con estas y otras acciones, el Consejo de la Judicatura busca recuperar la confianza en la justicia. Consejo de la Judicatura, por una justicia oportuna y transparente.